Pasamos a la siguiente pregunta de presentes a una audición, ¿Qué nos implica? Los precios de una pulsera en un reloj son relativamente 20 y 15.000 euros. Si María gasta 250 en comprar 14 artículos y entre pulseras y relojes, ¿Cuál es la diferencia positiva del número de pesas? Muy bien, los precios sabemos probablemente 20 y uno vale 15. Precios por unidad uno vale 20, otro vale 15. ¿Sabemos cuántos son X? Pero el total sí sabemos que son 14 artículos y los relojes serán menos que 14, porque 14 es de acá hasta acá. Pulseras un X, los relojes serán algo menos 14. Cuanto menos le debemos quitar el proceso. Los relojes serán 14, no llegan 14, es algo menos. Cuanto menos le vamos a quitar los pulseras, ¿De acuerdo? Muy bien, al invitar de pulseras X, los relojes serán 14. Si en una pulsera se gasta 20, en 2 se gastará el doble de 20, en 3 el triple de 20, en X se van a gastar X por 20. Gastos en pulseras 20X. Gastos en el reloj se multiplica el precio por la cantidad, ahí está. Pero en total se gastó 250, ahí está. ¿En qué se gastó 250? En el gasto de relojes y pulseras. Gasto en pulseras más el gasto de relojes te da el gasto total, 250. El gasto en pulseras es, ahí está, 20X. Y el relojes, ahí está, esto de acá. Muy bien, multiplicando ya, acá 15 por 4, 2, 10, listo. Operando, sale 5X, 40, equivale a 8. El número de pulseras será 8, ahí está. El número de relojes, como son 14 en total, el número de relojes serán 6. Por tanto, se está midiendo la diferencia positiva. La diferencia entre 1 y el otro, 8 el número 6 será par tu, 2, disputa, le da el B.